¡Hola amiguitos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión ya habrán visto en la del título y en la miniatura que les traigo un unboxing y review de parte de nuestros amiguitos de KAMON. En esta ocasión estaremos haciéndole review a esta tabletita que es la M1220. ¡Vamos a abrirla! ¡Oh! Ahora no puedo decir lo típico que hasta arriba está la tableta porque viene... ¡Uy! ¡Está pesado! No sé qué es, ahorita voy a ver qué es, pero trae todos los atajos que se utilizan usualmente en Photoshop. Control S que yo lo utilizo mucho, Control Z, Control C, Control V lo uso. Ahora vamos a abrirlo para ver qué es. Esperen, miren, lo volteé y aquí atrás trae como un protector extra para la tableta. A ver, ya lo saqué ahora sí de la bolsita y es como una especie de tapetito de mousepad. Me imagino que puedes poner la tableta aquí arriba. Y un protector está bien chulo para la tableta. Luego, ahora sí sigue la tableta, pero la voy a dejar hasta el final. Ya saben que me gusta dejarla hasta el final. Tenemos el cablecito, los adaptadores para celular porque es compatible con Android, la plumita con dos botoncitos y el ojito de Gaomon. Ah, importante chicos, esta plumita no requiere baterías ni que la cargues. Un siempre útil guantecito que me pondré para dibujar. Guía rápida y donde descargar los drivers. Un estuchito para guardar tu pluma. Un estuchito donde creo que vienen las puntillas de recambio. Así es, vienen las puntillas de recambio con su aditamento para hacer el cambio de las mismas. Así lo guardas aquí y no se te pierde. Bueno, eso esperemos. Si no me falla la memoria porque en unboxing pasados de Gaomon la han traído, debe de ser una bolsita. Y no nos equivocamos. Es una bolsita para guardar la tableta. La verdad me encanta todo lo que trae las tabletas de Gaomon porque siempre te agregan detallitos como este que por lo menos a mí me encantan muchísimo. Ahora sí vamos a pasar a ver la tableta. Y aquí está chicos. Está súper bonita. A ver, son ocho teclas de atajo. Esta no es como tal una rueda. Creo que es Tosh. Les estaré diciendo bien las especificaciones ya que lea el manual. Y este, si no me equivoco, son accesos rápidos. Estos ya están predefinidos. Pero estos, ustedes los pueden configurar como ustedes quieran. Está súper bonito. O sea, vean. Y esto me lo spoileé yo. En la parte de atrás trae el logo de Gaomon. Y se ve súper elegante. Antes de irnos a probarla, chicos. ¿Se acuerdan que les mostré al principio del unboxing una protección? Para que vean cómo se ve puesta. Está súper bonito. O sea, en lugar de que ustedes anden ahí buscando contact para que no se les raye. Este ya viene para que nada más despegues todo y se lo coloques. Y se ve bien padre. No, me encanta, me encanta. Igual, si les interesa, les voy a dejar links aquí abajo en la descripción. Ahora sí, vamos a probarla. Y bueno chicos, ya me tienen por aquí. Y vamos a dar una vista general de todo lo que trae la cajita. A mí me mató el protector de la tableta. Está súper bonito. Ya saben que a mí me gusta mucho que traigan este tipo de detallitos. Y antes de probarla en la computadora, vamos a hacer la prueba de sensibilidad y cómo trabaja en Ipspaint en Android. Como ven, me estoy haciendo unos trazos. Detecta excelentemente la presión. Y vamos a hacer un dibujito súper rápido de el señor fantasmita. Así todo hermoso. Y voy a aprovechar este momento para decirles. ¿Ya dibujaron a su señor fantasmita para el concurso de dibujo? Si no sabes de qué concurso de dibujo te hablo, te voy a dejar por aquí y también abajo en la descripción. Un súper concurso internacional de dibujo con premios súper súper bonitos. Y bueno, ya estamos terminando el señor fantasmita. La verdad se desenvolve muy bien en Android. No noté ningún problema. Y ahora sí, vamos a instalar primeramente los drivers. Buscamos el nombre de la tableta más la palabra driver. Y nos va a arrojar la página de Gaumon. Aquí nada más seleccionamos la tabletita que pues tenemos. Que en este caso es la M1220. Y descargamos el driver. El driver es este que están viendo en pantalla. Que tenemos una rueda táctil. Yo me quedé así como que ¿Qué? Es como se siente como un trackpad un poco grueso. Bueno, así como gomoso. Bueno, un trackpad gomocito. Aquí puedes poner todas tus preferencias. Y vamos a estar viendo de este lado. No, de este lado. Cómo trabaja más o menos la tableta en mi manita. Ya saben que ahora me estoy acostumbrando a mostrarles que pues en efecto estoy utilizando los atajos. Y que todo corre muy bien. Bueno, como vieron en el título chicos. Estaré dibujando o redibujando dibujitos de suscriptores. En esta ocasión le tocó a Lupi Drau. De ella o él. Es este dibujito. Que me llamó mucho la atención por el personaje lleno de florecitas en su cabellito. Bueno, algo que no les mencioné es que esta tableta tiene 13 teclas multimedia. De hecho voy a poner por aquí un videíto. Y ustedes pueden poner música, subir, bajar el volumen, abrir carpetas, mutearlo. Tiene un chorro de pues opciones que ya están predeterminadas. Y que hacen la experiencia muchísimo más agradable. Ahora sí, les voy a dar las especificaciones de esta tabletita. Uno. El lápiz tolera hasta 60 grados de inclinación. Y tiene 8192 niveles de presión. Tiene un toe shrink. Que es el circulito que estuvieron viendo. Y tiene 8 teclas de atajo configurables como ustedes las quieran poner. Es compatible con Windows 7 o superior. Y Mac OS 10.12 o superior. Y como ya vieron también es compatible con Android. Mientras sea un Android mayor de 6.0. Y antes de que me pregunten. Chris, ¿por qué no le pusiste el protector al usar la tableta? Chicos, no lo quería usar. No sé si a ustedes les pasa. Pero por ejemplo, cuando compran stickers. Los quieren guardar porque están muy bonitos. Bueno, así me pasa. No lo quiero usar porque no quiero que se pierda. O sea, no me explico. Bueno, el punto es que lo quiero guardar. Así también me pasa con los stickers. Tengo una caja llena de stickers que no quiero usar. Porque se me van a gastar. Y ya no los voy a poder usar cuando los quiero usar. Y entro en un círculo vicioso. Bueno. Esta tableta la verdad a mí me gustó mucho. Y me sorprendió muchísimo. Porque es un diseño súper elegante. Bueno, a mí me gustó mucho visualmente. Además de que te incluyen muchas cosas. Que pienso que les pueden ser muy útiles. Y la que pues más resalta es ese protector. Porque muchos de ustedes luego les ponen contact. O las forran. O les ponen los protectores que traen para las pantallas de celular. Porque no la quieren rayar. Y ahí ya ellos te están incluyendo eso. Y está súper padrísimo. Bueno, a mí me gustó muchísimo. Bueno. ¿Para quién recomiendo esta tableta? Pues básicamente para el que la quiera tener. Es una excelente herramienta de trabajo. Tanto como si quieres migrar de una tableta muy muy sencilla. Que no se conecta con celular. Hasta si quieres que sea tu primera tableta. La verdad a mí. Por todo lo que trae. Se me hace una tableta muy 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 buena. Y el segundo dibujito que vamos a ver. Le pertenece a. Tiene un nombre súper largo. Crazy Video Game Comic. Obviamente todo esto en Instagram. Chicos. Recuerden que esta dinámica yo la hago por medio del hashtag en Instagram. Chris redibuja mi dibujo. Si no me falla la memoria. Y no importa si es tradicional o digital. Yo voy viendo ahí. Y con que pongas una vez el hashtag en el dibujo. Que te llame la atención. Y puedes subir ahí todos los dibujos que te gustaría que redibujara. Tal vez en alguno me llame la atención. Y lo redibuje en un futuro. Voy a aprovechar este momento del video para uno invitarlos a suscribirse. Y si no están suscritos hacemos dinámicas como esta bastante seguido. Y vamos a pasar a la dinámica del video que es mandar saluditos. Esta vez no elegí del pasado porque el pasado es el concurso. Elegí del pasado del pasado. Yo elijo tres comentarios de tres suscriptores para saludar en este videito. El primer saludo es para Plata Vega José Santiago. Que es Soy de Black Dragon. Ahí lo dice en su comentario. El siguiente saludito es para Ismael Gamer Soup. Saluditos. Y el tercero es para The Animator. Muchísimas gracias por comentar. Ya sabes que si te gustaría aparecer en esta sección de comentarios. Pues deja un comentario en este video. Y tal vez seas afortunado y lo brulea en un siguiente video. Bueno me gustaría saber chicos que les parecieron estos dibujitos. Cual de estos dos les gustó más. Ahora que pues estoy agarrando otra vez esto de las reviews. Seguiré haciendo esta dinámica de dibujar. Bueno redibujar dibujos de suscriptores con reviews. Porque así pruebo algo y aparte puedo hacer un dibujito para ustedes. Probando un artículo nuevo. Y ustedes se pueden poner felices. A mi me gustaron mucho los dos. Pero pienso que me gustó un poco más la Neko. Ya saben que a mi me ganan todos los personajes que tengan orejitas. De gato, de zorro, de lo que sea. A mi me gustan muchísimo. Y bueno pues ya estamos terminando con esto. Espero que pues les haya sido de agrado este video. Les recuerdo que hay más reviews en el canal. Que les voy a dejar también una lista de reproducción aquí abajo y al final. Y pues nos vamos despidiendo. Y bueno pues ahora sí les voy a dejar aquí los dos dibujitos. Y les voy a decir lo de siempre. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina